Dar a conocer las falencias, la mayoría de la gente no conoce sus falencias. Entonces, es el otro el que nos va a revelar lo que nos faltaba. Ese es el espejo de la relación. Entonces, tú te dices, Andrés, es que yo debería mostrar mis sombras, pero ¿cuáles sombras si yo no las reconozco? Lo más complejo del mundo es reconocer y aceptar sus propias sombras, porque es la única manera de revelar la propia luz. Sin embargo, es lo que llamamos el espejo de la relación. El otro es el que me ayuda a reconocer mis propias sombras, porque resulta que era manipulador y yo no lo sabía. Claro. Claro, la otra o el otro me va a revelar lo manipulador que yo soy. Y hay otra cosa bien importante. Frecuentemente, yo rechazo lo que no he resuelto en mí. Si una persona rechaza mucho los celos, es porque es muy celosa. Si, digamos, la infidelidad le cuesta tanto, es porque hay un núcleo de infidelidad dentro de sí misma. Así que, que ojo con aquello que rechazamos muy intensamente, porque es precisamente lo que no hemos podido resolver. Para develar nuestra oscuridad, llamémoslo así, es necesario otra persona. Es imposible centrarnos o meditar o analizarnos, hacer introspección de cierta manera en la que nosotros digamos, ve, estoy fallando aquí, o debo, o debe haber un segundo actor en la película para develar esa oscuridad. No, el segundo actor es el otro, pero el otro eres tú, ¿no? Es que eso está dentro. Tú crees que las relaciones son externas, ¿no? Tú te relacionas con la otra persona en cuanto la interiorizas, en cuanto la analizas, en cuanto la sientes. Y la sientes en el espejo de ti mismo, y el espejo de ti mismo está hecho de relaciones entre tu sombra y tu luz, entre tu alma y tu personalidad, entre tu campo físico, tu campo emocional, es decir, entre tu mano derecha y tu mano izquierda. Digamos que la gente cree que el otro está afuera, no. Así que es perfectamente encontrarse con el otro o la otra dentro de uno mismo y establecer un diálogo interior.